Seth es un tipo común y corriente, con una rutina y un trabajo de lo más normal que parece adorar, aunque Seth no tiene muchos amigos. Un día mientras regresaba a su casa se reencontró con Holly una compañera de clases que lamentablemente no lo reconoció a él, así que Seth se puso manos a la obra para tener una oportunidad con ella, desafortunadamente Holly no está interesada, pero Seth es persistente, tal vez demasiado persistente para su propio bien. Mi nombre es Sion y hoy les comparto mi resumen de Animal de compañía, película de suspenso con un buen giro a la mitad, quédate un momento y te la cuento, pero antes y como siempre no te olvides de suscribirte, el último intento de acercamiento de Seth le ha salido terrible, Eric el ex novio de Holly le ha dado una terrible paliza, aunque no fue del todo malo, después de pasar varios días leyendo el diario de Holly decide seguirla para aprender un poco más de ella, en el sótano de su trabajo en la perrera construye una jaula con unas instrucciones que ha encontrado en internet, roba unos paralizantes musculares, responsablemente los prueba en el primero y finalmente irrumpen la casa de Holly en donde espera a la hora de dormir para atacarla, en la mañana la ha llevado hasta la perrera en una gran caja de cartón, la coloca dentro de la jaula y se marcha, momentos después Holly despierta y al verse atrapada pide ayuda a gritos, pero su voz se desvanece entre los ladridos de los perros, al día siguiente Seth regresa con comida, pero Holly lo rechaza, Seth entonces la abandona por 3 días para darle una lección, Holly completamente deshidratada y hambrienta esta vez acepta la comida y el agua que Seth le daba, Seth estaba convencido de que debía salvar a su rehén y le había dejado claro a ella que si no podía salvarla entonces iba a matarla, los momentos de soledad Holly los compensaba hablando con su amiga imaginaria Claire quien le aconsejaba que manipulara a su captor, aunque Claire no era una simple doble personalidad de Holly, en el diario Holly había descrito como había matado a Claire, su mejor amiga, en venganza por haberla engañado con su novio, resulta que Holly era una asesina serial y Seth que lo había confirmado la noche que la siguió decidió enjaularla para evitar que siguiera matando personas, así como para intentar ayudarla, eventualmente Nate su compañero de trabajo lo descubre y mientras intenta liberar a Holly, Seth lo golpea sin éxito, Nate se resiste pero Holly lo traiciona y manipula a Seth para que lo asesine e incluso le da consejos de como deshacerse del cuerpo, Holly continúa manipulando a Seth que cae redondo en su plan y lo convence de entregarle una prueba de su amor, Seth debía cortarse un dedo para demostrarle que la amaba, cosa que hizo directamente enfrente de ella, Holly aprovecha la confusión, toma el cuchillo y amenaza con quitarse la vida si no es liberada, sin más remedio Seth abre la puerta de la jaula, Holly aun con el cuchillo en su garganta sale de la jaula, se aproxima a Seth y le estampa un beso inmediatamente antes de cortarle el cuello, un tiempo después Holly regresa con su novio quien sigue engañándola y ella lo sabe, pero ahora las cosas han cambiado, ahora ella puede desahogar su frustración con su mascota Seth quien aparentemente ha estado enjaulado por un buen tiempo y si ya sé que no tiene ningún sentido pero mi trabajo es resumir la película tal y como sucedió, si tienen quejas pueden escribir una crítica en IMDB y así termina mi resumen de animal de compañía, película de suspenso que aunque tuvo un buen giro a la mitad, no logra convencer al final, si les ha gustado ya saben, no duden en regalarme un like, nos vemos en un próximo video, bye. Chau! 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 Si, chau! Chau, chau! 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 ¡Suscríbete!